Hola, hola, ¿cómo están? Soy Ceci Bona. Esto es Audiolibros por qué leer, una lista de cuentos, textos de no ficción y demás que me encanta compartirles semana a semana. Digo demás porque la verdad es que hay de todo en esta lista y siempre tiene que ver con un objetivo de transformar audiolibros por qué leer en una gran lista tipo antología en construcción. Hoy vengo con un texto que lo tengo clavado en la memoria desde que salió en el año 2012. Se trata de historias de amor escritas en el Messenger del periodista Ariel Torres. Salió en el diario La Nación en el momento en el que se anunció que Microsoft iba a descontinuar, a cerrar el tan famoso mensajero MSN, con el que muchos millennials e incluso quienes nos han precedido también, usábamos para comunicarnos con nuestros amigos, para tratar de conquistar alguna persona que nos gustara y en su momento cuando lo leí me representaba mucho, me hizo acordar anécdotas, me hizo pensar en algunas cosas que también pasaban en las charlas de MSN y que no están escritas en esta nota. Y como tiene hasta un costado poético, me pareció hermoso ponerlos de nuevo de frente a esa memoria de quienes crecimos o quienes nos comunicábamos a partir de este mensajero. Yo sé que no pronuncio bien Messenger, yo sé que algunas palabras que van a aparecer van a decir no pero esto en mi país se decía distinto. Yo conservé y por eso hago la advertencia la forma en la que lo decía cuando era adolescente. Así hablábamos con mis amigos, decíamos Messenger y entonces así con ese share súper rioplatense es que les voy a leer esta nota. Espero que no les moleste a ustedes a la hora de escucharlo, que no signifique un rechazo y si es así entiendan por qué lo estoy haciendo. Vamos a la lectura, resérvense algún pañuelito por si se les pianta un labrimón. Podías pasarte horas esperando que se conectara y cuando lo hacía tenías que morderte los labios para no saludar enseguida. No fuera cosa que se diera cuenta de que habías estado horas esperando. Pero qué tanto, que me hable primero, terminabas por murmurar. ¿O qué soy, su ballet? Entonces te pasabas horas esperando que te saludara. Era una guerra de nervios, tus nervios a decir verdad. Porque diez minutos más tarde veías el ignominioso aviso emergente en la esquina inferior derecha de la pantalla informándote que había cerrado sesión. Sin saludarte, sin siquiera saludarte, qué ruindad, qué mala persona. Obvio, después de eso tu enganche se había vuelto incurable y regresabas a esperar cada día o cada noche o cuando fuera, que pactado o no, hubiera más chances de un encuentro. Pero después transcurrieron semanas enteras sin que apareciera por el messenger. Vamos a ponerlo con más precisión. No veía si se había conectado. Pero eso no quería decir que no estuviera online. Era posible que te hubiera bloqueado y que estuviera chateando con otras personas. Hasta era probable que te viera en línea y se riera o se compadeciera de tu persistencia. O te estaba probando. Hoy tendrías mil formas de saber si está online. ¿Por qué puso algo en Facebook? ¿Por qué está tuiteando? Hasta podrías saber en qué parte de la ciudad anda o en qué ciudad del mundo si usa Foursquare. Una década atrás, cuando se conocieron e intercambiaron direcciones de MCN, las reglas del juego eran muy diferentes. Ni Otelo había conocido sospechas tan punzantes. Si no está entrando al chat, ¿es porque se fue de vacaciones? ¿Porque está sin conexión? ¿Porque se le cortó la luz? ¿O es que está chateando con alguien más? No porque sí se perpetraron estafas prometiendo métodos para averiguar si alguien te había bloqueado. Pamplinas. No había modo. Pero un día no solo ya estaba allí cuando entraste al Messenger, sino que Obsequio Imprevisto de los Cielos te saludó espontáneamente y te confesó que te estaba esperando. Con tu presión arterial en valores jamás registrados por la literatura médica, pensaste y repensaste qué contestarle. Escribiste y borraste, ensayando, editando, tachando, hasta que notaste que en su ventana de chat apareció el mensaje de que también estaba escribiendo algo. Así que dejaste de tipear. Pero como ya había visto que vos estabas escribiendo, también se detuvo. Ambos dejaron de teclear y se hizo un largo silencio incómodo. Un silencio dentro del silencio. Así que te pidió que le dijeras lo que le ibas a decir, porque sabía que vos sabías que sabía que estabas tipeando y porque sabía que habías dejado de hacerlo porque habías visto que también estaba escribiendo. Y le respondiste, no, 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 adelante, por favor, faltaba más. Y otra vez sobrevino el silencio incómodo, del que casi seguro salieron gracias a un emoticón. Una sonrisita. Siempre se empieza por una sonrisita. Los demás vienen después. Se las arreglaron luego de estos tropiezos para entablar la casi siempre torpe conversación de una primera cita. Que no lo era, pero de algún modo lo era. Te había empezado a dar bolilla en el chat. Por supuesto, ya se lo estabas contando por el mensaje, claro, a tus no menos sufridos confidentes. Al principio medías cuánto tardaba en responderte. Si era mucho, significaba, podía significar, que se aburría con vos o que estaba hablando con otras personas. No, por ejemplo, que le había sonado el teléfono. Y si suponías que le había sonado el teléfono, entonces era porque ya tenía a alguien. Normalmente, la razón era mucho más trivial, como que había derramado el café o que el gato estaba a punto de almorzarse su almuerzo. Pero el enamoramiento, no digo el amor, sino el enamoramiento. Es así. Un estado alucinatorio. En cambio, si te respondía enseguida, te forzabas a contestar con menos presteza. No fuera a imaginarse que no tenías nadie más con quien chatear. El resultado no era de ninguna forma el que planeabas. Más bien le dabas la impresión de tener una mente algo lenta. Te lo diría muchos años después, cuando, ya casados y con dos hijos, recordaran aquellos primeros escarceos digitales, que no parecías tener una mente muy rápida. Y eso que tu mente volaba. ¿No estaré poniendo demasiados emoticones? No querías parecer excesivamente emocional, ni tampoco mostrarte distante, pero mirabas todo lo que habías escrito hasta ese momento y claramente dabas la impresión de necesitar terapia, urgente. Otra cosa. ¿Por qué daba tanto trabajo hacer que se riera? ¿Tus chistes eran bastante buenos? ¿O eso creías? También te enterarías mucho después que se reía siempre con vos, solo que no lo decía en el chat. Maldito chat. Bendito chat. Eso sí, ni tu velocidad mental ni tu buen humor alcanzaron esa noche que iniciaste el diálogo con un requiebro equívoco y un guiño cómplice. Te había llevado una semana reunir el coraje. Y del otro lado te respondieron, hola, soy la mamá. ¿Me explicás cómo cerrar esto? Obediente, le suministraste un minucioso tutorial. Hiciste bien. Habría de convertirse en tu madre política. Además, recientemente divorciada, había conocido poco antes a un señor y habían quedado en encontrarse esa noche en el Messenger, programa que nunca había usado, tu futura suegra. Y tuviste a bien proveerle algunos trucos del oficio, además de ayudarla a recuperar su contraseña de hotmail, que hacía meses que no usaba. Todavía hoy te lo agradece. Todavía hoy te resulta embarazoso recordar lo que habías puesto en la ventanita del chat. Y encima el guiño. El acontecimiento tuvo una consecuencia indeseada. Sin embargo, sostuvieron la primera discusión por chat. Aquel altercado fue un curso acelerado en malentendidos. Una pésima experiencia. Cosa rara. O sorprendente. Para todo lo demás, el Messenger era fantástico. Pero pelearse online era como explicar la teoría de cuerdas usando mímica. Era, también, una carrera por ver quién exponía su argumento más rápido, como si acaso eso fuera a cambiar algo, ambos tipeando a velocidad warp mientras veían que el otro también escribía alocadamente. Al final, sin verle ningún sentido a ese desconyutado intercambio de frases mal escritas, por la airada prisa, cortaste. La táctica acaso funcionara en la adolescencia y con el teléfono. O no. Pero era diferente. Descubriste que no se podía cortar por internet. Porque regresaban las preguntas. ¿Estaría ahí todavía? ¿Ahora sí te habría bloqueado? Intentaste volver a conectarte con tanta premura que la contraseña te salió mal las dos primeras veces. Y como la tercera era la vencida, la escribiste de nuevo con la precaución de un orfebre. Estaba todavía online. Pero ninguno de los dos cedió. Miraban la ventanita del chat con los ojos entrecerrados de furia, esperando no ya que apareciera un mensaje de disculpa, sino la información de que el otro estaba tipeando. Porque si lo estaba haciendo, aunque no apretara Enter, significaba que su voluntad flaqueaba. Al final te preguntó por qué habías cortado. Y no tuviste mejor idea que dar la excusa más gastada del último cuarto de siglo. Me caí. Mentiste. Claro que te habías caído. Habías caído bajo. Todo el asunto había sido una verdadera tontería. Así que lo superaron con cierta facilidad, por chat, y se reconciliaron como corresponde, offline. Con el tiempo la relación se formalizó. El amor empezó a echar raíces y parte en el mundo real y parte en el sempiterno mensajer traspusieron esa difusa línea limítrofe que convierte a dos tórtolos en pareja. Pareja que luego germinó en familia. Y que fructificó. Mirando atrás, podían decir, sin temor a equivocarse, que se habían conocido en el chat. Y también que se habían conocido a sí mismos en el trayecto. El historial de conversación era un retrato de la deliciosamente compleja evolución de cualquier relación humana. Es que el messenger había sido testigo de casi todo, en las buenas y en las malas. Allí planearon viajes, se ayudaron, aconsejaron y animaron con sus respectivos empleos. Organizaron cumpleaños y confesaron esas cosas que, en persona, habría sido mucho más difícil admitir. Se dieron noticias de las felices y de las otras, que no podían esperar a la noche. Y aún sin decir palabra, el tenerse en el messenger les daba la sensación de estar un poco más cerca. Prefirieron no volver a discutir por chat y aprendieron a detectar hasta la más mínima sutileza de redacción, advirtiendo si el otro estaba de mal humor u ocupado o contento. Se dieron cuenta de que un ok significa lo contrario de ok y, sobre todo, descubrieron que buena parte de lo que interpretamos en las palabras ajenas es obra de nuestros miedos, obsesiones y anhelos. Por eso, no es raro que cuando el querido mensajero de Microsoft, el messenger, deje de funcionar dentro de unos pocos meses, una parte de nuestras historias se marche con él. Nada, solo vine hoy aquí a decirle adiós. Esto fue Historias de amor escritas en Messenger, de Ariel Torres. Salió en el diario La Nación en noviembre de 2012 y ese final, no es raro que cuando el querido mensajero deje de funcionar dentro de unos pocos meses, una parte de nuestras historias se marche con él. Me rompe, me rompe. ¿Qué quieren que les diga? Yo como que por momentos digo tantas historias, tantas canciones escritas en los estados para que las viera esa persona, tantos cartelitos que se te aparecían en el costado, tantos soniditos, ¿no? Hasta el zumbido que lo incorporaron después. En la foto de perfil que vos ponías una para llamar o no la atención de la persona que querías claramente levantar. Me encanta esta nota, me resulta como punto de partida para evocar la memoria fundamental. Una memoria de quienes ya crecimos con tecnología y con posibilidad de comunicarnos de forma online, que ahora está sumamente aceitada y tenemos 80 millones de formas de hacerlo. Pero que bueno, en su momento, se los cuento también a los que tal vez han crecido sin esto, pero con otras tecnologías. En su momento, para nosotros esto era la clave. Vos esperabas a la noche a conectarte al MCN. Tu mamá por ahí te daba permiso para estar un rato y te ponías de acuerdo con tus amigos en qué momento. O aparecías como a ver si pescabas algo. Una gran, gran, gran época de nuestra adolescencia. A mí no me dejaban usarlo mucho, tengo que admitirlo. Pero cuando me dejaban usarlo, era ese momento de gloria que está, como dice acá Ariel, en nuestra historia, en mi historia personal. Espero que les haya gustado y quiero que me cuenten en redes sociales sus anécdotas con el MCN. Yo creo que estamos muy, muy cerca de hacer un compilado de historias que han ocurrido por MCN. Soy arroba porque leer ok en todas las redes. Pueden, si les gustó este episodio, comentarlo. Si están en YouTube o en Spotify, en ambos lugares tienen espacios para comentar qué les pareció. Y también compartirlo, tal vez con la pareja, los amigos que han vivido lo mismo. Así más personas pueden también conocer por qué leer. Quiero además pedirles que si tienen ganas y le quieren dar un valor a este proyecto, en la descripción del episodio van a encontrar los modos de colaborar económicamente. Esto es para que yo pueda seguir haciendo más y mejor mi trabajo, que pueda seguir habiendo contenido y que ese contenido sea cada vez de mejor calidad. Así que chequen si se quieren sumar a las membresías, donde pronto van a tener los primeros beneficios por ser miembros y si no, también con aportes únicos. Pero si en ningún caso pueden, compartiendo ayudan un montón. Le mando un abrazo y un agradecimiento especial a Dani.rap, Dani Fernández, quien se encarga de darle la identidad sonora a este podcast. Pueden contactarlo, él es activando producciones proyecto en Instagram y los puede también acompañar a encontrar esa identidad sonora que su podcast o su proyecto necesita. Así que ya saben, le escriben a Dani y la siguen peloteando juntos. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. Chau.